Amiguitos, marquen nuestro teléfono 193-2630. Amiguitos, nos da mucho gusto tener la presencia del artista plástico Raúl Urbina. Raúl, ¿cómo estás? Bien, Ari. Gracias por tu presencia, temporada navideña, ¿verdad? Así es. Oye, ¿qué nos vas a enseñar a hacer el día de hoy para nuestros amiguitos en casita? Bueno, para nuestros amiguitos en casita les vamos a enseñar a hacer cómo festejan la Navidad los ositos panda. ¡Guau! ¡Qué bonito, amiguito! ¿Cómo festejan la Navidad los ositos panda? Bueno, pues adelante, mi queridísimo Raúl. Ok, bueno, vamos a empezar ahorita por lo que viene siendo el niño, el bebé, el osito panda. Vamos a empezar a trazar un poquito lo que son las manos. Perfecto. Vamos ahí, posteriormente, vamos a empezar a hacer la cabeza, para la cabeza es un óvalo. Sí. Sacamos la punta de la nariz. Aquí está. Vamos a empezar a hacer las orejas. Vean cómo le está dando forma, amiguito, a estos personajes, los ositos pandas. Entonces, seguramente tu mami sea de cuadrada de Taui. Taui, no. Sí, Taui, mocito panda, que está en el zoológico de Chapultepec. Ah, ya, ya, ya. En México. Bueno, pues ahorita ya estamos empezando a delinear un poquito lo que es la boca. Voy a decir con color azul, más que nada, para que los puedan apreciar en casa. Ya vamos a empezar a delinear el rostro de topa. Y seguir los pasos, círculos, cuadrados, triángulos, para irle dando forma a los personajes. Sí. Bueno, ahorita te lo voy a empezar a hacer y al final vamos a mostrar cómo se hacen los personajes. Ah, perfecto. Los personajes. Vamos a hacer aquí los pies. Parte de su estómago. Vean, amiguitos, en casita, cómo le está dando forma a los ositos panda. Bueno, voy a tapar un poquito el diseño. Sí. Vamos a invitar para que vayan notando la diferencia, más que nada. Y bueno, aquí está el primer pequeño panda. Su ojo. Aquí tenemos la cabuta. Voy a tapar un poco el diseño. Perfecto. Muy bueno. Para la cabeza la necesitamos hacer un poco más grande porque ese es el cuerpo del papá, entonces necesitamos hacer lo que se note más grande que el hijo. Está bien. Vean cómo le está dando forma, amiguitos, en casita. Ok. Voy a pintar un poco más rápido. Sí, perfecto. Vean, amiguitos. Más que nada para que nos demos una idea de cómo viene siendo. Amiguitos, el arte de dibujar es increíble. Tus manos, creatividad, mucha paciencia y sobre todo fijarte muy bien en tus líneas, ¿verdad? Bueno, y ahorita tenemos casi todo el diseño. Sí. Y ahorita te voy a enseñar cómo viene siendo para hacer lo que es la postura del cuerpo. Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar a delinear. Pues como ellos son animales, son pandas, bueno, su árbol navideño en esta ocasión, pues tendría que ser... De bambú. Exacto, que es su planta o alimento favorito. Sí. Vamos a empezar un poco más rápido. Vean qué bonito se ve, amiguitos, en casita. Felicidades. Para los bambú, solo vamos a hacer las pequeñas líneas, nada más las ciruetas, para que se note qué es lo que estamos haciendo. Muy bien. Recuerden que yo lo estoy haciendo un poco rápido, pero en su casa también. Recuerden, amiguitos, en casita todos los martes tenemos esta sección, aprendiendo a dibujar con el artista plástico Raúl Urbina. Ya le está dando forma. Felicidades. Bueno, aquí vamos a... Muchas felicidades. Platícanos, Raúl, ¿qué tipo de lápiz estás utilizando? Bueno, el día de hoy estoy utilizando un crayón de cera. Sí, un crayón de cera. Oye, ¿y tiene que ver mucho el tipo de papel también? Sí. ¿Qué tipo de papel se utiliza? La hoja que estoy reciclando es reciclada. Reciclada. Entonces, depende mucho de la hoja en la que tú utilices, es el efecto que vas a tener. Ahorita pues lo estoy trazando todo rápido, pero pues en mi caso lo hago un poco más con calma, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? Tiene mucho que ver también la hoja, ¿verdad? Sí. Dependiendo del color que tú quieras tenerlo, de fondo, pues ya le cambiamos la hoja. Mándale un saludo, mi queridísimo Raúl, a tu familia. Que pasen una excelente, feliz Navidad. A tu esposa, a tu hija, a la traviesa de... Vanessa. Vanessa. Que la pasen de maravilla, este, Raúl. Bueno, ahorita vamos a empezar a explicar más que nada cómo viene quedando el diseño. Perfecto. Miren, ahí un pequeño osito. Es como un adorno al final del árbol. ¿Qué les parece, amiguitos? ¿Cómo va formando este, estos personajes? Únicamente tu papel, tus lápiz. Bueno, si te das cuenta, bueno, para hacer lo que viene siendo el diseño, el rostro de la carita, pues es un óvalo, un semicírculo. Recordemos que hay que trazarlo para hacer el ojo, el contorno. Los pequeños esqueletos que hemos venido manejando durante todas las secciones del programa. Sí. Y bueno, como podrás ver aquí en esta, ya le metí un poco más de color. Sí. Entonces, bueno, ya utilicé... Aquí ya vemos el resultado. Exacto. Aquí ya vemos cómo terminó. Bueno, utilicé tonos azul, negros y un poco de verdes en los bambus. Lo coloreaste con tinta acuarela, ¿no? Es con acuarela, así es. Acuarela. La técnica es acuarela. Vean qué bonito se ve, amiguitos. Y le da mucha emotividad, ¿verdad? Sí. Bueno, decidimos hacer algo más adecuado con los fechos que tenemos ahorita en puerta. Y bueno, espero que les haya gustado. ¿Qué les parece, amiguitos? Raúl, gracias por tu presencia. Gracias. ¿Cuáles son tus propósitos para este nuevo año, Raúl? Bueno, pues espero que todos sus sueños que hayan tenido, que se les haya cumplido. Y bueno, que les echen ganas y que todo se puede. Que todo... Claro que sí se puede. Felicidades y sobre todo un saludo a tu hija. Es muy traviesa, tu hija muy abusada. Le mando un saludo y un abrazo a tu esposa, a tu familia. Que lo más importante es tener salud. Raúl, felicidades. Y bueno, pues amiguitos en casita, recuerden que todos los martes tenemos aquí, amiguitos, todos los martes tenemos aquí la sección Aprendiendo a Dibujar con el artista plástico Raúl Urbina. Muchas, muchas felicidades, amiguitos. Y sobre todo aprendemos el arte de dibujar. Claro que es un arte. Gracias, Raúl. Gracias a ti, Ori. Gracias. Raúl, amiguitos en casita, ustedes sabían que en muchos hogares mexicanos no cuentan con luz. Imagínate que al terminar el día, él no ve nada. ¿Pero qué creen, cuates? Alguien inventó la bola luz. Sí, tú te preguntarás, Ori, ¿pero qué es la bola luz? Es una pelota que convierte el movimiento en energía eléctrica. ¡Wow! Imagínate que con 30 minutos de juego se genera electricidad suficiente para alimentar por una hora una lámpara LED, la cual se puede conectar en una apertura que trae el balón. Y ¿saben qué, cuates? Este maravilloso invento de bola luz lo trae Fundación Televisa para donarlo a miles de niños que viven en comunidades rurales que no tienen luz como en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Chiapas y otras comunidades. Ayudándolos a leer o hacer su tarea en cuanto oscurezca, Raúl, con solo jugar con ella, con la bola luz. ¿Qué te parece, Raúl? Muy importante que empresas como esta se unan a apoyar esas causas. Claro, ayudar a muchos amiguitos. Nos vamos, nos vamos. Gracias, Raúl, por tu presencia. Gracias, mi querida. A un corte y regresamos. Estás aquí en Oriqui. Y quiero comentarles a mis cuates que, bueno, pues, marquen nuestro teléfono 193-2630. Ya en unos cuantos días se termina, amiguitos, este año 2012. Seguramente el próximo, con mucho éxito, lo vamos a llevar a cabo. Así que, amiguitos, nos vamos a ir de volón ping pong a un pequeño corte y regresamos. Estás en Oriquitos. Gracias. Gracias. Gracias.